Bueno, voy a hacer una versión de Until I Found You, no sé cómo va a quedar, esperemos que bien, ¿vale? Si no, yo lo he hecho con mucho cariño. Venga, empezamos. Como ayer, yo solía decir que no iba a volver a amar hasta que te encontré. No me enamoraré hasta volverte a ver. Me perdí en la oscuridad, pero ahí estabas tú. Yo te encontré. Georgia, me acerco a ella para amarla. Otra vez caíste y te abracé. No te dejaré ir jamás como ayer. Yo solía decir que no iba a volver a amar hasta que te encontré. No me enamoraré hasta volverte a ver. Me perdí en la oscuridad, pero ahí estabas tú. No me enamoraré hasta que te encontré. No me enamoraré hasta volverte a ver. Me perdí en la oscuridad, pero ahí estabas tú. Te encontré. Espero que os haya gustado.